Hola, mi nombre es Gabriel Zambrano, soy profesor investigador del Grupo de Investigación CENTEC, Mejoramiento y Tecnología, de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Y hoy, junto con Ibiza Group SAS, empresa especializada en la transformación digital de operaciones, venimos a proponerles la optimización 4.0 para la programación y el control inteligente de la producción de laboratorios LaProf. Quiero presentar en primera instancia nuestro equipo. Seremos tres colegas, Carlos Eduardo Montoya, Eliana María González y Gabriel Zambrano, por parte de la Universidad Javeriana, que a través de nuestros procesos de formación en pregrado, maestría y doctorado, hemos recolectado una vasta experiencia en sistemas de producción, en sistemas logísticos, en optimización y mejoramiento de procesos. Y Jonathan Rojas, de parte de Ibiza Group SAS, quien es el fundador y CEO, que también tiene una experiencia de más de 15 años en proyectos de digitalización y automatización de procesos industriales. Por parte del grupo CENTEC, particularmente, tenemos 15 años, un poco más de experiencia profesional en sistemas productivos y logísticos. Hemos realizado una cantidad importante de proyectos en programación de la producción bajo restricciones. Hemos logrado así tener una experticia tanto en modelos matemáticos para la programación de la producción como métodos de optimización algorítmicos sobre diferentes tipos de layout de producción como flujos, líneas, sistemas flexibles. Pero no nos hemos quedado en la parte teóricas, hemos transferido todos estos conocimientos en diferentes aplicaciones en casos reales. Particularmente, quiero hablarles de estos últimos siete años en los cuales hemos realizado diversos retos empresariales parecidos al que nos está proponiendo Laboratorios La Prof. Estos retos particularmente han sido en optimización, varios en programación de la producción, otros en programación de sistemas logísticos, pero hemos podido atacar problemas complejos, hemos podido hacer pruebas de concepto y prototipos funcionales. Y nuestra experiencia ha sido maravillosa porque en todos estos casos hemos logrado mejoramiento comprobado de los niveles de eficiencia y de los KPIs propuestos. Por el lado de Ibiza, es una empresa de transformación digital, es una empresa que ha venido acompañando a sus clientes en estos procesos jalonados por la cuarta revolución industrial, en donde han podido combinar diferentes plataformas tecnológicas, diferentes conceptos para poder ayudar en la toma de decisiones basada en datos enriquecidos, en datos analizados y para poder justamente mejorar los procesos automáticos y manuales de toma de decisiones en términos de producción. La propuesta que nosotros queremos mostrarles hoy es un prototipo en nivel TRL 7 que está enfocado básicamente en la captura de los datos, tanto de las necesidades de las necesidades de las necesidades de las necesidades de la producción, que pueden venir de sistemas ERP o de bases de datos de planeación de la producción, pero también capturar toda la información real del proceso, todos esos tiempos, todas estas situaciones que se presentan en el sistema para generar una caracterización dinámica de la producción. Esta caracterización dinámica más estas necesidades de producción se van a llevar a este núcleo optimizador que a través de algoritmos robustos que han sido o se van a diseñar específicamente para el caso de producción de laboratorios, la prof nos permita hacer una asignación óptima de los recursos, que nos permita definir cómo se van a hacer estas órdenes de producción y llevar este programa de producción mediante diferentes interfaces y mediante diferentes plataformas y plantillas hacia el piso de planta, en donde se podrá determinar los inicios del programa de producción, la asignación de los recursos de los insumos y poder llevar unos indicadores esperados. Este prototipo como tal, entonces, presenta, pues tiene unos beneficios muy importantes relacionados con la optimización de los tiempos de producción y el uso eficiente de los recursos. Va a generar unos activos digitales propios, particularmente unos algoritmos que van a ser diseñados para este caso en particular. Y la idea también es no quedarnos en una solución tecnológica, sino asegurar la transferencia y el uso de esta información generada por este núcleo optimizador hacia las personas y los usuarios de este programa de producción. En términos de la validación, este prototipo lo podemos validar a través de tres diferentes elementos. Primero, mediante la comparación del programa de producción con programaciones reales históricas que se hayan hecho para mostrar el mejoramiento. Segundo, validando el nivel de apropiación por parte de las personas encargadas de ejecutar los planes de producción, los programas de producción. Y también la validación mediante la base de conocimiento generada con la información, cómo podemos extraer información de los procesos y de los programas de producción para conocer un poco más cómo está funcionando, en este caso, la planta. Pero nosotros no nos vemos ahí, queremos ir más allá, queremos proponerles un escalamiento de este prototipo, ojalá que se pueda dar, en donde ya veamos al sistema como un todo y donde podamos agregar un orquestador automático para que todas estas operaciones de traducción de información, de paso de información, de análisis de información, de recuperación de datos y enriquecimiento de los datos, se pueda llevar a cabo a través de la plataforma de Ibiza que nos permita manejar a la planta como un todo y poder llevar las plantas de laboratorios LaProf hacia una versión 4.0. Muchísimas gracias, esperamos sus dudas, sus preguntas y quedamos muy atentos a la decisión que ustedes tomen sobre este reto. Muchas gracias.